Este 21 de marzo es el Día de la Poesía y te voy a leer una del poemario de Nono Granero, ilustrado por Carmen F. Agudo, Tarde en el Acuario, de la editorial Calandraca. La importancia del apellido. Puede parecer chocante que tú puedas contemplar navegando en alta mar a una vaca tan campante que, manejando el tibón, siguiendo el rumbo y atento, te sorprenda tan contento nadando al lado un león. Que pongas cara de bobo cuando al venir de cubierta, por una escotilla abierta, veas en el agua un lobo. Sin embargo, con buen tino encontrarás la razón, si estás en el mar, pues son vaca, lobo o león marino. Nos vemos este martes en la librería Noski de Rentería a partir de las seis y media en el recital de Poesía Solidaria a favor de la ONG Junerén Egoac. ¡Feliz Día de la Poesía!